Música Hola amigos como estan? Espero que estén de lo mejor Hoy vamos a aprender a hacer una pistola de gas Luego explicaré que gas es Bueno, que necesitaremos? Pues Necesitaremos 3 mecheros 2 para sacarle al generador de chispa Que será El gatillo Y otro para conseguir el gas Y como conseguir el gas? Si esta encerrado aquí dentro Pues muy facil Encendemos y apagamos la llama Aunque la llama esta apagada y el gas sigue saliendo También necesitaremos un tubo de cartón Jeringuillas Antes he cometido un error La cantidad de mecheros de igual Necesitais al menos uno para cargar con el gas Y luego ya necesitais generar la chispa Las jeringuillas Si tenéis más Pues poned hasta acordear todo el tubo También depende de como sea vuestro tubo Bueno, también necesitaremos Unas chinchetas Y... Tijeras Una navaja Y pistola de silicona que no la tengo enchufada todavía Y bueno, comencemos Bueno, ya tengo enchufada la pistola de silicona Lo primero sería sacar el senador de chispa Y ponerle los cables en los sitios que sabemos En la parte de abajo, la metálica Y en el cablecito que ya tiene Vamos a asegurarnos de que se vea la chispa A ver... A ver si lo consigo Es que es una pose incómoda para las manos Ahí se ha visto Se vuelve a que se ve la chispa Bueno, yo como tenía dos jeringuillas Solo he cogido dos jeringuillas de chispa Igual tengo más jeringuillas por ahí Pero... Cuando es suficiente Y bueno Una vez tenemos los jeringuillas de chispa Parados Vamos A medir Por donde Vamos a cortar el tubo Voy a cortar Por aquí Vale, esto es mejor hacerlo con la navaja Esto es peligroso Bueno, ya tengo la agujera hecha Ahora voy a utilizar las tijeras de toda la vida Porque si no, me veo que... Que vamos a tener un líquido rojo Que es el de mí Me estoy colando por aquí Bueno Esto creo que es lo más difícil en mi opinión El cortar el tubo Porque el que he cogido es bastante gordo Y bueno Ahora cogemos las jeringuillas Y le sacamos el émbolo Que para el que no lo sepa es esto No lo vamos a tirar Lo vamos a guardar Porque luego voy a usar el proyectil Ahora cogemos La pistola de silicona Que en teoría ya debería estar caliente Y Llenamos de silicona El tubito Es decir, lo taponamos Un poco más se me cae con el trípode Bueno Ya lo tenemos aquí Bien tapadito Ahora vamos con el otro También podréis utilizar latas Para hacer una grande Ahí ponerle un mango con un tubito Pero Es mejor utilizar las jeringuillas Porque la lata Podría explotar Y si explota Un cacho de aluminio Podría agarrar la yugular Sí, sé que suena sangriento Pero es la verdad Bueno Yo ya tenía Premarcado Donde iban a ir Los granos de chispa Hice un par de muescas No los voy a clavar Porque yo intenté clavarlos Y no me sale bien Voy a Echar un montón De silicona Lo que es silicona Como ya he dicho Otras veces Y no estoy viendo nada Cambio el ángulo A ver A que haga esto A ver, a ver Muy bien Hay silicona Si quitamos el cable De abajo Mejor Muy bien Así que soy un poco Torpe echando silicona Mientras el clavo Lo reconozco A ver Que me quemo Que me quemo Bueno Estoy acostumbrado Bueno Voy a ensanchover La pistola de silicona Para que no Se me sobra caliente Porque No me gusta quemarme Ya tengo Una buena herida No sé Si la estáis viendo Pero tengo Una buena cicatriz Aquí Ahí ya se ve un poco Bueno Me la hice Utilizando silicona Dolía bastante Al quitarme la silicona Se me llevó la piel De paso Se da un truquillo Para la silicona Para no quemaros Ir desconectándola Poco a poco La otra pequeñita La amarilla Que suelo utilizar Tiene un interruptor Entonces no tengo que estar Tirando todo el rato Del cable En esta Pues Si tengo que desconectar Pues no tiene interruptor A ver Bueno la silicona todavía está floja Pero Vamos a probar Bueno ya hemos visto Que se genera chispa Aunque es mejor Que se Genere En la En la punta A ver Si sale Exacto Es muy importante Muy muy importante Que se genere En la punta No se nos puede generar En el generador Sé que suena un poco lioso Y es raro Y El dolor No pasa nada El dolor Ya estoy acostumbrado Ahora no es lo mismo que yo Yo es que soy un poquito Bruto Pero es que si ponéis el dedo Se seca antes la silicona No sé por qué Pero sí O al menos la capa exterior Bueno Está casi Yo cortaré el vídeo Y pondré los dos generadores De chispa Porque si no Me vais a estar viendo Sufrir Y es un poco cruel Ahora el que quiera Para sufrir Que me lo diga en los comentarios Que le envío algo Es coña No le envío nada Bueno Ya los he colocado Ahora Es hora de pegar los cañones A ver Se me ha puesto La cámara En la tica No sé por qué Bueno Ahora Es hora de pegar los cañones A ver Bueno Los cañones que también son la cámara de explosión A todo esto A ver No sé si estáis viendo algo Repito que me cuesta Encharse la silicona Mientras grabo Y Bueno Ya tenemos uno Lo reforzamos bien Pues aquí va a haber Explosión En el interior Por algo se llama Cámara de explosión Bueno Bien asegurado Voy a dejar un poco Que se seque Yo os voy a explicar Un poquito El funcionamiento A ver Las chinchetas Eran clavadas En la jeringuilla Mientras estén atadas A los dos cables De género de chispa Los puntos Deberían estar Juntas Para que se genere Una chispa Entre ellas Y al generarse la chispa Premier el gas Y como estará taporado Por la bala Pues entonces Le impulsará Afuera Bueno Esto tiene que estar Ya bastante seco No sé yo Sí, sí sé Bueno Otra vez Tengo que echar La silicona Y... Ahí bien pegado Repito que es lo mejor Utilizar jeringuillas Más que latas Porque Aunque yo lo intenté No me atreví a probarla Porque Oí una historia De De un creo Que metió un petardo Dentro de una lata Y cuando Reventó el petardo Pues Un trozo de la lata Lle rajó la yogular Y... Bueno Ya os lo podéis imaginar No sé si habréis oído eso Es que Donde yo vivo Estamos ahora De tormenta Ahora voy a conectar La pistola de silicona Que se está Me escribiendo ya Y bueno Pues Ahora tocaría La instalación eléctrica Así que Vamos a Repartir los cables Aseguraros De que estén bien aislados Porque lo que queremos Es que la chispa Se genere Dentro de La cámara de explosión No queremos Que se nos genere En la mano Por razones evidentes Digo yo A ver Lo ideal sería Utilizar silicona O bebidas Pero Como no quiero Sustener un pegote de silicona Porque además Pesa bastante Un poco Pesa bastante la silicona Utilizar la cinta adhesiva Si es que encuentro la punta Está bien pegadita La punta Bueno Vamos Vamos Repartiendo los cables A lo largo Del arma Puesto que es un arma Bueno Corto el vídeo Porque se me está Haciendo muy complicado Bueno Aquí lo tenemos Ya he Distribuido los cables Procurad que estén alejados Porque Repito que aunque estén bien aislados Es mejor que Se pongan Que la chispa Dentro de la cámara de explosión Y bueno Ya Cogemos Con las chinchetas Me duele un poco el dedo Antes de la cámara dura A ver Tenemos que Enroscar el cable pelado En la chincheta A ver si atino Bien Lo tenemos Bien enroscado Ahora tendremos que Atravesar El plástico de la jeringuilla Con la chincheta Mejor Corto el vídeo Porque aunque Lo he conseguido Al final Esto Me va a costar Calcularlo Mientras estoy grabando Muy bien Ya he colocado Las chinchetas De un generador Ahora vamos a ver Vemos que Se genera la chispa Dentro Es lo que queremos Y Seguramente Habéis vuelto a ver Esa especie de ondas No sé Se me generan A veces con la cámara Bueno Coloco El gasto de chinchetas Y ahora os enseño Bueno Aquí tenemos las dos Vamos a comprobar Las dos Una Funciona bien Y dos Ahí está Repito Que vosotros podéis poner Todas las jeringuillas Que queráis Pero con dos Basta Incluso con una Estaría bien Pero yo voy a usar dos ¿Por qué no? Bueno Ahora tocará Hacer El proyectil Que se hace Con el propio embolo Simplemente Tenemos que Cortarlo Y me voy a grabar A un dedos y luego Con esto Mejor utilizo las tijeras Aunque soy un poco bestia También Soy seguro Vale Mejor corto el vídeo Porque esto se está haciendo Anormalmente Anormalmente Difícil Bueno Aquí tenemos Los proyectiles Uno Se le ha partido La La cruz esta Que lleva Se la ha partido De un lado Pero bueno No pasa nada Antes de meterlo Que por cierto Se metería Así Así sin más Vamos a caracarlo Que como he dicho antes Se hace Encendiendo el mechero Y apagando la llama Ahí dentro Estamos llenando El gas Estamos llenando con gas Y otra vez Me han aparecido Las ondas esas Muy bien Bueno Acabas con esto Basta Ponemos rápidamente El proyectil Y Bueno Tenemos uno cargado Vamos a probarlo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad qué pasa? Ahí está Ahí se ha disparado Esto es peligroso Bueno Yo ya he hecho una prueba No No voy a hacer más Vosotros Haced todas las pruebas Que queráis Pero Recomiendo que le Deis la vuelta Al proyectilo Que le pongáis algo Porque Este es el resultado Este tenía La cruz Casi completa Se le había roto uno Y ahora Está Destrozado Mejor que le deis la vuelta Y le disparéis Con la goma O Que le pongáis Silicona A esto En esta cara Bueno Lo dejo a vuestra lección Como si queréis ponerle Un clavo O hacer lo que queráis Bueno Habéis visto que Es poder que tiene esto De hecho Yo me he asustado Y bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Y Suscribidos por favor Y Otra cosa Podéis asegurar Los cañones Con La cinta exiva Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós